Las economías de América Latina y el Caribe continuaron desacelerándose en el 2023 y las perspectivas para el año próximo no son alentadoras. Se espera que la tasa de crecimiento sea aún menor, al igual que la creación de empleo, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este año cerrará con un modesto crecimiento del 2.2 por ciento del PIB regional y para el 2024 se proyecta que sea de 1.9 por ciento de acuerdo con el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe del 2023. La Cepal reveló que las perspectivas incluidas en su informe durante una rueda de prensa realizada en su sede de Santiago, Chile y transmitida de manera virtual por sus redes sociales en momentos en que la región enfrenta un contexto económico internacional desfavorable en el que numerosos países han implementado políticas monetarias restrictivas. Aunque el contexto internacional actual impacta, la Cepal advirtió que la desaceleración en América Latina lleva años. Para el 2024 seguirá la desaceleración. América del Sur crecería un 1.4 por ciento, Centroamérica y México un 2.7 por ciento y el Caribe un 2.6 por ciento. En América Latina, Panamá fue el que más creció en el 2023 un 6.1 por ciento, seguido por Costa Rica con un 4.9 por ciento, Brasil creció un 3 por ciento y se espera que en el 2024 caiga a 1.6 por ciento, Colombia un 0.9 por ciento que ascendería a 1.7 por ciento en el 2024 y México un 3.6 por ciento y un 2.5 por ciento previsto para el próximo año. La inflación, en tanto, descendió de un pico de 8.2 por ciento en noviembre del 2022 a un promedio regional de 3.8 por ciento en 2023. Para el próximo se espera que sea de 3.2 por ciento, aunque hay países como Brasil, Chile, Paraguay y Perú que han logrado llevarla a un rango que está dentro de sus metas y otros como México, Colombia y Jamaica, que podrían incluso ver un ascenso en los próximos meses, dijo la Cepal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.